Música Amigos, amigas de Deporte B, bienvenidos y bienvenidas aquí a la bombolerita Noche de Superclásico en la pantalla de Deporte B En un partidazo entre River y Boca, Boca y River Boca que es uno de los escoltas que tiene el torneo Va a enfrentar a los primos, a River Play que marcha quinto en el torneo Después del triunfo de Estudiantes frente a Ferro, el rival directo allí en la cima del torneo Así que Boca tiene que ir a buscar los puntos en este clásico aquí en la bombonerita Un clásico más en la pantalla de Deporte B por la fecha número 8 del Metropolitano Femenino Y vamos a vivir con Marina Utrón, ¿cómo le va compañera? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muchas gracias Bueno, muy importante este partido porque más allá de cómo vienen en la tabla Son dos protagonistas y es el clásico en todos los deportes Y también en el voleibol femenino Así que por vivir un partido entre dos protagonistas siempre del torneo Metropolitano Y aquí en la bombonerita con un clima especial siempre Como siempre la bombonerita nos recibe de la mejor manera Y te propongo repasar la tabla de posiciones, Butrón Porque los equipos no se sacan ventaja Mirá cómo está la tabla, Butrón Estudiante sigue líder, acaba de ganarle 3 a 1 a Ferro Así que sumó tres puntos, 22 tiene San Lorenzo, Boca y Ferro lo siguen con 18 River tiene 15, Unlamp 12 Gimnasia de la Plata, el último campeón 9 puntos al igual que Banco Provincia de la Plata Vélez suma 8 Y luego sin punto cierran Universitario de la Plata Mupol y la Municipalidad de Lomas de Zamora Gracias Butrón Y ahora sí nos metemos ya, ya en el campo de juego Porque allí está el señor Martín de Rose Bienvenido Martín al superclásico del volei Hola Hernán, hola Marina Aquí estamos viviendo nuevamente un superclásico Y nuevamente en un templo Aquí en la bombonerita para vivir un gran partido Sobre todo un partido que empieza a definir Un poco la pelea hacia arriba Y estamos con el entrenador de Boca Con el Tuco Ayona El entrenador más ganador de la historia de este club Tuco, un partido importantísimo Porque empiezan a definirse las tendencias En la división tonal metropolitana Sí, como andamos en la noche Sí, es un partido, no es bisagra Pero es un partido donde anímicamente Te posiciona en otro lugar No solamente ganándolo, sino jugando bien Te queda un poco más de claridad Pero bueno, son partidos donde hay mucha paridad El metropolitano en esta etapa es parejísimo Como se puede ver Y bueno, hay que ver cómo está cada uno ¿Qué te imaginaste para el partido de hoy? ¿Por dónde pensás que puede empezar a pasar El secreto del juego? Sobre todo en el inicio No, yo creo que hay que ver cómo juegan las armadoras Que búsqueda tiene en el partido Y después el tema de la depensa Pero sobre todas las cosas Cómo juegan las armadoras La de ellos y la nuestra Otra vez la gente respondiendo Otra vez viviendo una fiesta El voleí metropolitano como en los viejos tiempos Como siempre, como hace 10 años Con ustedes, con Deporte B Ya no es novedad Pero ojalá que siga siendo novedad Otro de los más atractivos Gracias, Tuco Ahí estaba Eduardo El Tuco Ayona El entrenador de Boca Juniors Gracias, gracias Señor De Rose Ojalá que siga siendo novedad Lo dijo todo el Señor Ayona Así está el clima Hervidero aquí en la bombonerita Nos cruzamos de bando Porque allí está la entrenadora de River Con el Señor De Rose La sacamos ahí del calentamiento con pelota Perdón y gracias Lo mismo para el Tuco Ayona Y me imagino un partido muy importante para ustedes hoy Sí, la verdad que es un partido distinto En el Clásico Sabemos que estos partidos Que juegan más de multitudinal Que de otra energía No se puede plasmar lo que hacer en un partido común Hoy es otra cosa Hablaba el Tuco Ayona Que el partido puede pasar por la elección de las armadoras La tendencia de las armadoras en el partido ¿Vos qué partido te imaginaste hoy? Mirá, hoy estamos muy parejos en frente a ataque La diferencia la va a hacer al distribuidor del armado Se trabajó bastante para esto Y creo que el equipo está muy bien para llevar a cabo el partido Hoy le toca de visitante el Superclásico El marco de público ¿Cómo influye? Últimamente jugamos siempre visitante Así que esperemos que alguna vez nos toquen de local Pero bueno, esta adrenalina se vive y es hermosa A ver la charla Gracias a vos Ahí estaba Lorena Góngora La entrenadora de River Plate En la previa de este Superclásico Gracias Señor Martín De Rose Discúlpeme Esto va a estar complicado Complicado Porque hay mucha gente Hay mucho bullicio Las hinchadas A pleno Para este Superclásico Allí están las indicaciones De Lorena Góngora Allí con sus dirigidas Hablamos del equipo millonario En el centro del campo Rival Boca Se ha juntado Se mandará un gran recibimiento Para el equipo Ceneice Saludo inicial Por darse En instantes Nada más En este Superclásico Donde Boca Llega solamente con una derrota Allí está el equipo Del señor Ayona Frente a San Lorenzo En set corridos Y River con dos derrotas Justamente la fecha pasada Frente a Ferro Por 3 a 1 Y también ante San Lorenzo Y ante San Lorenzo Exactamente Repite el rival Otro de los escoltas Que tiene estudiantes Hoy líder en soledad Porque le ganó a Ferro Sumó de a 3 Y tiene 22 puntos En la tabla de posiciones Allí están las Ceneices Que fueron de menos a más En lo que tiene que ver En el torneo Después de lo que significaron Los mundiales De nuestras panteritas Nuestra Sub-19 Nuestra Sub-21 Con muchas chicas De River De Gimnasia Sobre todo Las que más Han nutrido A nuestras selecciones Y recordemos Que Boca Es el actual campeón De la Liga Argentina El más ganador De este torneo También con buenas actuaciones En el Metropolitano Sub-campeón En la última temporada Perdió Contra Las Lobas Contra Gimnasia Y Grima La Plata Que salió campeón De los últimos dos torneos Metropolitano El anterior se lo ganó A River Allí está el equipo Ceneice Mirá a la Chuchu Cosar Que tuvo una semana Extraordinaria Y bueno Y hoy además Le van a ratificar Entre comillas Porque ya también Lo recibió La bombonera La Plata Que recibió Como personaje Ilustre Personalidad Más que personaje Personalidad Ilustre Destacada Del deporte Ese es el título De la Chuchu Cosar La emblemática jugadora Se meterá el saludo Inicial Y ahora sí Lo dicho La entrega A la Chuchu Cosar Como Personalidad destacada Del deporte Por parte del gobierno De la Ciudad de Buenos Aires Y aquí el reconocimiento También Te diría que ya Un homenaje permanente Para una jugadora De época Una jugadora Histórica La foto con todo El equipo Porque claro Ella fue la bombonera Estaba Sola, solita Y sola La Chuchu Y ahora sí Con las compas Las compas de turno Porque Hace muchísimos años Que la Chuchu está En el equipo Zeneise La atleta Más ganadora De la historia Del club atlético Boca Juniors Nada más y nada menos Hay que insistir Con el concepto Porque se habla mucho No en detrimento De otros jugadores Como por ejemplo Sebastián Pataglia Que fue entrenadora Además Pero Ella es La atleta Más ganadora De la historia De este club Saludo Entre Las primas De River y Boca Siempre respetuoso Entre Góngora Y el señor Ayona Mucha historia Mucha historia También aquí En la Bonguonerita Los equipos Ya en los bancos Porque Ya se viene La presentación Del dueto Arbitral En este caso Así es Víctor Bagalá Arbitro Número 1 Fernando Romano El pollo Romano Arbitro Número 2 Arbitros Internacionales De Argentina Y el besito Cariñoso Del señor Romano Para Bagalá El 1 Va arriba El 2 Abajo Y se viene El visitante Se viene El equipo De River Con la Campi Con Dani Ciampo Estas son las Que ha elegido La entrenadora Lorena Cóndora La primera Entrada En la cancha La número 10 Daniela Ciampo Capitana Y una de las puntas Receptoras De este equipo De River Que tiene también Ailén Ponzo Como receptora punta Bianca Garibaldi Es una de las centrales Junto a Violeta Ledesma La armadora Es Anaí Vega Y como opuesta Estará Martina Del Trepo Las liberos De este equipo De River Son Victoria Caballero Y Luciana Ponzón El conjunto Millonario Es dirigido Por Lorena Góngora Allí están Las millonarias Que ya se ven Evoca A la cancha Con papelitos Y todo Así está La hinchada Y aquí están Las elegidas Por el señor Eduardo Valdeon Candela Díaz Es la armadora Como opuesta Estará Constanza Pérez Sain Así se dice Como central Es Victoria Zavala Otra de las históricas Y Julieta Holmeister La punta receptora Es María Ángeles Cosar Y capitana De este equipo La otra es Eugenia Perdón Natalia La hermana De Eugenia La Pantera Como liberos Están Martina Vivas Y Martina Castro El equipo Lo dirige Hace más de 30 años Eduardo Bayona Decíamos Que Chuchu Cosar Es la jugadora Más ganadora Bueno El técnico Eduardo Bayona Responsable De Muchos títulos De Boca Por ejemplo Ocho De la Liga Argentina Que tiene como A Boca Como el máximo ganador En este torneo Comparten títulos Tanto el club Ayona Como la Chuchu Cosar Porque Han recorrido La misma carrera Uno desde el banco La otra Ella Esta jugadora A ver Somos contemporáneos De una jugadora Que va a ser parte De la historia Del voleibol femenino De la Argentina Que es la Chuchu Cosar De Tortugas Santa Fe 12 títulos Para Boca En este Metropolitano Tres títulos Para River En el Metro Boca A un título Nomás De alcanzar A Jeba El máximo ganador Del Metro Y todo listo Aquí Mirá el José Cómo saca papelitos Se vendrá el partido Con el saque De Ana y Vega Allí está La formoseña Y nosotros Con El señor de Roce En El campo de juego Y en los números Mutran en los comentarios Y quién les habla Hernán Falabella Para un superclásico más Aquí en la pantalla Deporte B En la décima temporada De manera consecutiva Acompañando A los deportes Que menos visibilidad Tienen Nosotros aquí Apoyando al volei Se vendrá el saque De Vega Allí están Las suplentes Zeneizes Y ya no sé Qué más Qué decir Vamos Romano Vamos Don Fernando Vamos Bagalá Que arranca El superclásico Pelota A volar Comienza La fecha Número 8 Para Boca Y para River Con Notaya Que no pasa Del trepo Bloqueo Si está el bloqueo De Martú Del trepo Aparece la opuesta El punto es del River Bien Le cerraron el camino Ahí a Nosach Cuántas veces Le vamos a decir A Eugenia ¿No? Yo por lo menos Ya le dije una Eugenia Jugadora De selección De las Panteras Que estuvieron En el Preolímpico Con buenas actuaciones Excepto quizás El triunfo Que faltó Frente a Puerto Rico Gran actuación De nuestras Panteras Que fueron a buscar Tres victorias Lo consiguieron Finalmente El triunfo Fue frente a Bélgica Bulgaria Y Perú Pero con un final Realmente Tremendo Así que el abrazo Grande a toda la familia Fortuna Un momento realmente Desgarrador Abrazo El cariño Por esta Lamentable pérdida De su hermano Pablo Así que Fortu Desde acá Todo el equipo De Deporte B Te acompaña Y también El recuerdo De la querido De la querida Mejor dicho Majo Majito Andri Grandi Perdón Que trabajó También en la club Compañera en la club En Deportea Así que realmente Fue una semana De De lamentarnos La partida De De personas Que queremos Realmente Así que acompañar En el sentimiento En estos Momentos Complicados Bueno Aquí el partido Dos iguales Y al saque La Capi Ciampo Y ahí va Danielita Primer tiempo Mirá Qué defensa Le meten a Zavala Y llega Claro que sí Caballero Y allí va Del trepo Esta es Cosar Le va a quedar A Nozach Punto de Natascha Punto de Nozach Y el punto De Boca A través del contraataque Partido 3 a 2 Ambos equipos Recuperando pelotas Pero mejor En contraataque Boca Y Nozach Ahí rompiendo Las manos Del bloqueo Y adentro Para sumar Segundo punto Uno de ataque Uno de contraataque Para ella Allí va Constanza Pérez Sainl Pelota al cielo Le va a dar rosca El fondo Bien por Caballero Llega Vega Y esta es Ponzo Fuera Ponzo No, adentro Hay toque En el bloqueo El punto es para El equipo de River No lo había festejado Ni siquiera Ponzo Ese roce En el bloqueo Pero La pelota se iba afuera Es cierto Pero Hubo roce En la trayectoria Lleva Garibaldi Así va Garibaldi Pelota afuera El error ahora Del equipo De Boca Perdón De River Que se suma En el tablero De Boca Partido 4-3 Y ahora Al saque Natalia Para viendo Seguramente Eugenia A ver que pasa Con Vega Sacando la pelota Hacia atrás Para Del Trepo Gran diagonal Desde Del Trepo Punto del equipo De River A través de la opuesta Del Trepo Porque agarra El bloqueo De Boca Un poco volado Y puede Concretar esa diagonal Bien adentro De la cancha 4 iguales Validad En este inicio Del Superclásico Allí va Del Trepo Pega en el fleche Cae la suerte Está del lado Millonario Ahora a través Del saque De Martú Del Trepo Otro más Para el equipo De River Ahora suma Uno de saque Este es el que Abre su cuenta personal En ese rubro Uno de ataque Y uno de contra Uno de bloqueo Perdón Son tres puntos Allí va otra vez Martú Del Trepo Por allí estaba El Niato Como siempre Y pasa Ponzo Pelota del otro lado Queda Para Ledesma Se sube La tiene que pasar Cosar Va de Zurda Y el punto nuevamente Para el equipo De River Se dio de Zurda La Chuchu Nuevo punto Para River Se quedó sin ángulo Ahí la Chuchu Cosar Para traer Esa pelota Nuevo saque De Martú Joderas Punto del equipo De Boca Ahora Imprecisiones En el comienzo Del partido Partido cortadito Al momento Ventaja para el Millonario Por uno Al saque Zavala Otra de las históricas Multicampeona De Boca Y el armado de Vega Con lo justo Pasa Ponzo Otra vez Lo hace simple El equipo de River Pasando la pelotita Todavía no han sacado El brazo De las jugadoras de River Segundo punto Para Ponzo Qué fuerza el de Vega Sobre el final Le dio fuerza de dedos Para el punto Segundo para Ailen Ponzo Allí está el tuco Mirá Nuestro querido Robert De Niro Del volei Y va con Ponzo Castro Pelota para la Chuchu Rompe la Chuchu Allí estaba Ledesma En el bloqueo No podía Y van a ir ahí Porque está Vega De este lado Seguramente irán todas Con la Chuchu Lo que va más bajo Que tiene River En este momento En la red Pero usa las manos Del bloqueo De la central La Chuchu Cosar Para ese punto Candela Díaz Al saque Allí está La armadora Que le mete El derechazo Frente a la recepción De Caballero Su buena defensa De Vivas Cuando no Le va a quedar Otra vez a la Chuchu Va con el toque Toque Preciso Quirúrgico Cuando se vienen Cuando se vienen Además los superclásicos En este fin de semana Futboleros Nosotros le ponemos Primera Vamos a estar Cerquita de uno ¿No? Vamos a estar Cerquita Sí Vamos a estar cerca De Central News News Con Eñe Se viene Pérez Por favor Perforó La parte naranja Del otro lado Bien por Constanza Que abre su cuenta Personal en el partido Ocho iguales Lleva la Chuchu Cosar Lleva La emblemática Capitana Del Zeneise Pelota separada En la recepción Bien por Caballero Corrigiendo Y se le pasa A Dani Sciampo Y punto nuevamente Para el conjunto Zeneise Que ahora sí Pasa el frente 9 a 8 Los dos equipos Todavía con errores Y con aciertos Muy parejo Este inicio Del primer set Sobre todo En el tema Del saque Tienen que Están arriesgando Pero mucho error En ese rubro Se viene Sciampo Quiere romper Bien por Candela Le va a quedar A Nosach Ahí bloqueo De Garibaldi Salute nomás Con las manos Bien arriba Garibaldi El primer punto Del bloqueo Para Garibaldi Para la central Que bien cerró Garibaldi Esa pelota Que estaba bastante lejos Ese ataque De Boca No lo trabajaron tan bien Y el bloqueo Muy ordenado De River A ver que pasa Con esta acción De ataque Con Pérez Pérez Sainz Hay manos Hay dedos No hay nada Si hay Si claro En el fondo En el fondo En el toque La defensa Págalá Fíjate como se te pone De Boca Queda baja Entonces No pasa Punto para Boca Golzmeister Lleva Julieta Buen derechazo Bien por Caballero Vega Pelota para Del Trepo Y hay recuperación Del Seneise Si viene Díaz Para Nosage Que pelota Trae Vega Y la Boca Que también Trae Ponzo Y se viene nuevamente Del Seneise Con el primer tiempo Gran bloqueo De River La trae la Chuchu Le va a quedar A Nosage Y pasa la pelota Gran punto De River Llegando a buscar Todo Entre Ponzo Vega Y finalmente Del bloqueo De Garibaldi Ahí vemos Gran recuperación Primero De la armadora Vega Después de Ponzo Que llega volando Y ahí Las manos Del bloqueo De River Se pasa esa pelota Que va a la varilla Gran punto De las Millonarias Saca Siampo Buena bomba De la Chef Le va a quedar A la Chuchu Va con el toque Ahí recuperación De Ponzo Pelota para Del Trepo Pega en Zabala Y mirá Se metió Cuando estaba Vivas No era Castro Perdón Se viene normalmente El equipo millonario Con Garibaldi Llega la Chuchu Pelota de Díaz Para Nosage Y otra recuperación Buen bloqueo Tiene River Mirá otra vez Del Trepo No pasa Pelota hacia el otro lado Con Pérez Sainz Otro bloqueo De River Pelota al cielo Se viene Nosage Y pega en el bloqueo No llega Vega Y vuela Y esta es Martu Castro Díaz Hacia atrás Pérez Sainz Punto de Boca Lo trabajó Lo laburó El equipo Se le dice Bien por el bloqueo De River Pero No pudo en el final Y le abrazan A la Chuchu Posar dos pelotas Trajo en defensa Muy buenas Para ese cierre De Pérez Sainz De contraataque Punto largo Y lo gana Boca Tercero para la opuesta El cansancio De Candela Díaz La armadora De Boca Que buscó Por todos los costados Para lograr el punto Se viene Pérez Sainz Ya estaba Caballero Primer tiempo De Garibaldi Le quedó bajita Empujó Buena acción Ahora De Garibaldi Que irá el saque Allí va Bien Caga Garibaldi Debe tender Echazo Busca el fondo Chuchu Posar Pelota para Nosach Pelota que se va Fuera Y toque Dice el señor Vágalá Porque pega En Ahí Vega ¿Verdad? En el trepo Me parece que Admite Ese toque 13 a 11 Lleva el flotado Esta es Vega Hacia atrás Para del trepo Gran bloqueo De Zavala Punto de Zavala Punto de la nancida En el recifes El punto del equipo Seleice Que toma la ventaja 14 a 11 Y pide tiempo Lorena Góngora Pide tiempo Lorena Góngora Primer punto de bloqueo Para Boca Primero de Zavala En el partido Estamos ahí Decía Lorena Góngora Boca está trabajando De verdad Un poquito Más los puntos Tratando de recuperar Ahí Cuando River bloquea Para después Tener el contraataque Puntos largos Pero Boca Se lo viene Llevando Veremos Si puede cortar Con este momento Del Zeneice Con ese tiempo Partido 14 a 11 Hashtag Poli en Deporte V nos acompaña Esta noche Aquí de miércoles Un poquito más tarde Estamos Haciendo las 10 de la noche En la pantalla Pública de Deportes Y allí se venía El saque De Natalia Nosach Le va a quedar A Ponce Recuperación De Violeta Ledesma Y la pasa Del trepo Del otro lado Llega Díaz Pelota al cielo Para Vivas Y el bloqueo De Ledesma Otra vez llega Nosach Allí va Pérez Sain Brazo pesado De Pérez Sain Le queda Zavala Otra defensa Más de River Ahora se viene Del trepo Filtra la bocha Pelota al cielo Para que vaya Pérez Sain Busca largo Y esta es Caballero Para del trepo Va con el toque Y llega Vivas Y esta Candela Díaz Hacia atrás Para Pérez Sain Nuevamente Y va a ser punto Va a ser punto Va a ser punto Punto de Boca Punto de Constanza Pérez Sain Siempre largo Está buscando La apuesta de Boca Fijate como se repite El patrón Que viene teniendo El partido Punto largo Buenas recuperaciones De ambos equipos Pero Boca Trabajando un poquito Mejor En el rejuego Y con Pérez Sain Ahora muy efectiva En el contraataque Cuarto punto Para la opuesta Buena búsqueda En el fondo Todo el tiempo El contraataque Se viene Vega Pelota para Ponzo La recupera Boca Mirá Pega la red Le queda la chucha Y ahí estaba Ciampo Vega Una mano Qué pelotón Metió Vega Y la defensa Otra vez de Marto Vivas Que está jugando Un partidazo Recién arranca Esta es Caballero La defensa Pelota al cielo Le va a quedar a Ciampo Y una nueva chance De contraataque Para Boca Hacia atrás Se viene la caminada Manos y afuera Punto de Zavala Punto de Boca La experiencia De Zavala Ahora Se hace presente En la zona 2 16 a 11 Está el partido 5 de diferencia 5 a 0 Está el bloqueo El contraataque A favor de River Plate Ahí la diferencia En el partido 16 a 11 El saque es de Natalia Esta es Vega Limpiando la mocha Para Ponzo Pega en las manos En recuperación De Boca Otra vez Díaz Para la Chucho Punto de la Chucho Cosar Punto del equipo De Boca Partido 17 a 11 Lo frena nuevamente La entrenadora De River Hablamos de Lorena Con la apuesta Vamos tarde Le bloquearon La gala cayendo Y acá Mirá y voy a último momento La estamos botándole la mano Y ahí viene el use En la acción de ataque Esto está liberado Mano afuera Está liberado El central Esto está liberado Vámonos otros muchachos Con indicaciones En bloqueo Específicamente Ahora Lorena Góngora Que no los agarre Cayendo Como en la pelota De recién Que fue punto Para Boca A través de Cosar Un poquito más De orden Es lo que pide La entrenadora De River 17 a 11 Allí está Caballero La Libro Experimentada Libro Que tiene el equipo De River Que estuvo también En los Mundiales Gran extorsión De nuestras panteritas En ambos Mundiales Esta es Vega Pelota para del Trepo Paso del Trepo Con vaso de Martu Y otro más Para el Millonario Beso grande Y abrazo El beso Es para Alma Vilche El abrazo Para el querido Checho Vilche Nos está mirando Desde Río Gallegos Hay cambio En el equipo Millonario Macarena Lobaglio También Guadalupe Blanco La armadora En el doble cambio Propuesto ahora Por River Sacará Guadalupe Blanco Flotadito allí Buscando la zona 1 Pelota hacia atrás Para Vicky Zavala Pasa otra vez La central Está siendo efectiva Zavala Que bien le sale Esa caminada Hacia atrás A Zavala Un clásico De la central de Boca Sigue sumando Por esa vía Usando las manos Del bloqueo rival Primero en el ataque Para Zavala Tenía además Uno de bloqueo Y uno de contra Primero en la Primera pelota Allí fue Zavala Ledesma Pelota para Uy que bien Que bien la bajó Lobaglio Buen enganche De Lobaglio Pura muñeca Para la opuesta Que tiene River Ahora Que abre su cuenta Persona en el partido Recién ingresado A la número 3 Al saque Ailén Ponzo Gira la punta Receptora Del equipo Millonario Le mete efecto El primer tiempo Con Holzmeister Otro punto más River tiene Perdón Boca tiene dos centrales Realmente de jerarquía Y experiencia Sobre todo Y ahora está llegando Bien la recepción A Candeladia Con lo cual puede Tener todas las variantes De ataque Usando sus centrales Está sumando ahora Y una que ataca La caminada La otra ataca El primer tiempo Así que tiene Todas las variantes Por el centro Saque afuera Y se viene otro cambio Del equipo Millonario Carola Schiedrich La número 14 A la cancha River A sacar En lugar de Violeta Ledesma Schiedrich Muy bien La número 14 En River Para el saque Y la defensa Del Millonario 19 a 14 Estamos en la pantalla De Deporte B Fecha 8 Super clásico Aquí la bombonerita Mirá cómo pasa Pérez Sainz Muy alta Agarra la bocha Quinto punto Para Pérez Sainz Interesantísimo Lo de la opuesta 3 de ataque 2 de contra Siempre buscando El fondo de la cancha Otra de las panteritas Que jugaron mundiales De base este año Al saque Cosar La pelota Que baja frente A la recepción De Siam Polo Barlio Mirá la pelota Que encontró En la red Por eso la pasa La Chuchu Se viene Ponzo Limpiando la pelota Para Siam Y la chance Es de boca Con Candela Con la Chuchu Hay defensa De River Otra vez De Caballero Este es el toque De Siam La pelota La pelota Que va al cielo Otra vez Para Cosar Le mete alto Casi la toca A Lovaglio Mirá Le va a quedar A Siam Que rompe El bloqueo De Holzmeister Manos y afuera El punto es para River Que va a cerrar El doble cambio Vemos la vuelta De Anaí Vega Que ahora va al saque Martina del trepo En la red La buena noticia Para River Es que acaba De sumar Su primer punto De contra En el partido Allí está Anaí Vega Se viene el saque Flotadito Allí estaba La Chuchu Cosar Pelota para Nosach Es defensa De River Otra vez Caballero Allí venía del trepo Defensa De Cosar Nosach Manos y afuera Manos y afuera Dice que no El señor Bagalá Dice que no El señor Romano Y el punto es de River Que despuenta Es todo lo que buscó Y no encontró Error entonces En el contraataque Para Nosach 20 a 16 Y el saque es de Vega Lleva a Anaí Pelota que cae Para Castro Primer tiempo Con Holzmeister Y llega Garibaldi A ver que pasa Con Vega Limpiando la pelota Para el trepo Toque alto Por eso llega Nosach Hacia atrás Y viene la Chuchu Defensa tremenda De Caballero Se viene Siambo Quiere romper Mete Diego Nada Allí estaba Candela Martina Castro Para Nosach Tiene doble Busca la línea Otra vez Punto de Natalia Punto del equipo De Boca El partido Ahora 21 a 16 Y otra vez Boca trabajando mejor Aunque River Tuvo grandes defensas En este punto Pero Boca Tratando de sumar De contrata Que es donde hizo La máxima diferencia En lo que va del set Muy activa Sophie Londero En el banco De River Plate Dando indicaciones Hablando con sus compañeras Pelota fuera Ahora Punto del equipo Poseneise Que se acerca Se quiere quedar Con el primero Recordemos Que cuando la prenda Toca la varilla Se considera fuera Entonces El punto por error En el intento Ahí de Martu Del Trepo Saca Julieta Holzmeister Gran saca Que mejor La recepción De Caballero La pintó Caballero De allí Se viene El contraataque Pero hay Otra Defensa Ahora de Caballero Esta es del Trepo Llega a cozar Los H Y la defensa Es del Trepo Que va de nuevo La van a matar Martu Mirá Desbloqueo Punto de bloqueo Punto de boca Punto del Cereice Para mí fue Pérez Sainz Pérez Sainz Damas y Caballeros Tenemos el primer set ball Del partido 23-16 Ah, ok Tengo mal el tablero Bien, de Rossi Está bien la planilla Está bien la planilla Usted me ayuda De Rossi Gracias Se viene Vega Del Trepo Defensa de Holzmeister Pérez Sainz Uy, que bombazo Desconecta Caballero Está jugando un partidazo Pelota que queda Del otro lado Ahí defensa de Boca Vega El partido es intenso Me gusta Está Siampo A ver que pasa con Cosar A ver que pasa con Pérez Sainz Viene el toque Llega Siampo Y otra vez Caballero Y otra vez Caballero Mirá que bien le limpió La bocha Ponzo Y ahí tapa Tapita Tapón Y fue otra vez Zabala Ahora sí Tenemos set ball Para Boca Qué bien le cerró El camino Buenas recuperaciones De ambos equipos Pero Llega Esa pipe de Poncio Bien tapada Por Zabala 24 16 Y saca Colmá Terminá casi la interna La ve interna No, mirá La pasa del otro lado Con lo justo Y se ve en el contraataque Lo cierra Boca Con la talla ¡No! Bloqueo De Garibaldi Otra vez Las manos Bien arriba Para Bianca Garibaldi Le da una vida más Al millonario Segundo bloqueo Para Bianca Garibaldi Que además tiene un punto de ataque Tres totalizan el set 24 17 Va Siampo Arriesga Siampo Buen saque de Siampo Plata del otro lado La rescata La pasa Zabala Va a ser punto No Llega River Con lo justo La defiende Caballero Y ahora sí Pérez ¡Ay! Manos adentro Por eso Estaba Natalia ¡Ay! Y nos llega Versailles El punto del equipo De River Que sigue descontando Le falta Pero Dejaron todo acá ¡Qué gran respuesta En defensa! Se la jugó Martu Castro Pero sabiendo que Tenía margen En el marcador Para tratar de acomodar Una pelota perfecta Y viene Siampo Nueva Rosca La red Punto de boca Y se termina El primer set Por 25 a 18 Boca Juniors Pone primera En este superclásico Aquí en la pantalla Deporte B Frente a River Plate Y recordá que con YPF Serviclub Te podés llevar Al libro oficial De los campeones Para que puedas repasar Todas las fotos Inéditas Del mundial De nuestras vidas Pasá por la tienda Pool Canqueá tus puntos Con la app YPF Y llévate el tuyo Pausa Ya volvemos Fueron las pibas Las protagonistas De la marea verde Fueron mujeres Las que estuvieron Al frente De la lucha Por la salud Y las que más pelean Por tierra y vivienda Las verdaderas leonas Somos nosotras Las que enfrentamos Todos los días Las peores consecuencias Del machismo Y la precariedad Contra el ajuste Del gobierno Y el avance De la derecha Ni cómplices Ni sometidas Miriam Breckman Presidenta Nicolás del Caño Vice Frente de izquierda Lista 136 Te propongo Te propongo Un país ordenado Con 190 días De clase Y no con sindicalistas Que dejan Las aulas vacías Por sus negociados Un país ordenado Con cárceles De verdad No aguantaderos De delincuentes Que siguen robando Desde adentro Con sus celulares Un país Donde la decisión De usar pesos O dólares Sea tuya Te propongo Terminar Con el kirchnerismo De verdad Y para siempre Te propongo No ordenar No destruir Este país Que te propongo Es el que millones De argentinos Queremos Argentina Tiene que ser Un país ordenado Es ahora Y es para siempre Patricia Bullrich Luis Petri Candidatos a presidente Y vicepresidente De la nación Juntos por el cambio Lista 132 Fueron las pibas Las protagonistas De la marea verde Fueron mujeres Las que estuvieron Al frente De la lucha Por la salud Y las que más Pelean por tierra Y vivienda Las verdaderas leonas Somos nosotras Las que enfrentamos Todos los días Las peores consecuencias Del machismo Y la precariedad Contra el ajuste Del gobierno Y el avance De la derecha Ni cómplices Ni sometidas Miriam Breckman Presidenta Nicolás del Caño Vice Frente de izquierda Lista 136 Y aquí estamos En el Luis Conde En la pomponerita Para este Boca 1 River 0 Fue por 25 Fue por 25 a 18 El primer set Y repasamos los números Señor Martín de Rose Pocas veces está tan clara La diferencia En un partido Si te fijás En el marcador Hay 7 de diferencia Y hay 6 de esos puntos De la diferencia Están en el contraataque 7 a 1 Allí le marcó Solo Dani Ciampo Pudo marcar Para River Plate La diferencia De este primer parcial En el que Boca Fue mucho más intenso En defensa Y luego En la pelota De contraataque Además de haber perdido El rubro saque Empatar en el bloqueo Sacar diferencia De 2 en ataque 6 sacó En el contraataque Porque los errores Fíjate Fueron parejos Las máximas anotadoras Pérez Sain Interesantísimo Primer set Con 6 puntos Por el lado de Boca 4 para la opuesta Martú del Trepo Mucha intensidad En la defensa De Boca En el rejuego Y en el contraataque Decíamos Fue lo que hizo La diferencia En este primer set Veremos Que sucede En el segundo Ambos equipos Con la misma Formación inicial Intenso El primer set Me ha gustado Entre estos dos equipos Que Están cerquita También en la tabla De posiciones Solamente 3 puntos Entre Boca Y River Y arranca El segundo set Allí estaba Caballero Primer tiempo Con Garibaldi Como está defendiendo Boca Mirále que era Pérez Sain Adentro de la red La dejó No la pudo pasar La opuesta Que le está dando Con de todo Gran pelota Recuperó Ahí la liberó Vivas Tampoco la dejó Caer La Chucosar Bueno También se equivoca Boca puede Un error Le da el primer punto A River Bomba de Siampo Bien por Castro Pelota para Pérez Sain Allí hay bloqueo Del equipo De River El toque es De la Chuchu Bien Allí en la cobertura De Siampo Si viene del trepo No pasa Otro bloqueo más Para mí fue la opuesta Pérez Sain Que estaba Del otro lado Pérez Sain Sigue sumando En su cuenta personal La máxima notadora En lo que va del partido Mirá allí Las centrales Mirá Campanela Y Londero Charlando No, no era Londero Me parece que era No, Londero está aquí En el rondo ¿Cómo? Acá Acá Sí, acá está Londero Sí, sí Me equivoqué Era para mí Nur Julián Ahí está No me salía A ver qué pasa con Vega Primer tiempo con Gary Valdez Fuera Ahí es punto del equipo Seneice Otra vez Toma rápida La ventaja Del inicio Ahora del segundo Mirá como Boca No deja caer una pelota Y le da la posibilidad A River De equivocarse Y ahora suma Por el error De su rival La que está charlando Con Jofi Londero En el banco Es Milena Margaria ¿No? Margaria Margaria Que se lesionó En el primer partido De las Panteritas En el Mundial Se está recuperando La cuadra de River Bueno River Que entró En Errores sistemáticos Ahora Segundo error De River Ahora Antes del contraataque Ahora el ataque De Ponzo 3 a 1 Se gana la Chuchu Y allá atrás Está Nandi Espinosa Con Carito Esparte Sí Y con Paulita Gullman Al lado Sí, mirá Están todas las chicas Todos han De hecho Presente Aquí La Bopolerita Hay bloqueo Ahora Delsa Neyce 4 a 1 Que partido Está iniciando Pérez Zahín 8 puntos Hasta aquí Otro bloqueo más Ese fue Eugenia Nozach Sí, del otro lado A ver No, Eugenia no Natalia Natalia, sí Sí, sí, sí Seguro Lleva Cosar Mirá la pelota Que pone Cosar La levanta Vega Y las chances de Boca Llega viva Primer tiempo Con Holmeister Bien por Garibaldi La rescata Boca Está jugando Un partidazo Defensa Ahí va Caballero Vega con Garibaldi Pasa Pura potencia Bianca Punto de El equipo millonario Vi lo que le cuesta Hacer el punto A River Porque Boca Está, como decíamos Muy atento En el rejuego Saca todas las pelotas Bien ahí Por Bianca Garibaldi La central de River Para sumar De contraataques Arriba la garra Garibaldi Cuarto punto Para La central 4-1 De allí está Turcito Mirá Pero nos ponen A prueba acá Nos enfocan Las caras Y tenemos Que estar recordando Y eso que le llevamos A los bajorcitos Al control Turcito Jugador de River Sí, claro Y de la selección Un abrazo grande A todo nuestro Camión de exteriores Junto a nuestra Productora La Querida Melu Balota Aquí en el campo de juego Está el señor César Acuña A toda la gente Que recibe nuestra señal Allí en el canal Deportes de B Por supuesto Nos sumamos a la lucha Como siempre De nuestros compañeros Y compañeras Pelota buena De No, perdón Había toque de red En realidad es lo que cobra Romano A ver, a ver, a ver Toque de red Es lo que cobra Romano Usted haga lo que quiera Con las estadísticas Dos manos afuera Igual Toque de red Sí, sí Está cobrando Toque de red Ahí Sigo a Holzmeister Partido 6 a 2 Boca con rápida ventaja Ciampo Se le escapa a la bocha En recepción Viene del trepo Manos y adentro Y no la rescata El equipo de Boca Junto de La Millonarios 6-3 Y ahí la volvió a trabajar Bien del trepo Porque antes había chocado Contra el bloqueo Esta vez pudo usar Manos y adentro Para la opuesta De arriba Allí va Del trepo Afuera Punto de Boca Un beso muy grande Especial Sobre todo A las chicas Del Club Vial Buenos Aires Campeonas Del torneo Allí en las Olimpiadas Campeonas Así que a todo el equipo Que está prendido Mirando el partido Y felicitaciones Obviamente Por el título Obtenido En temporada De preolímpicos Ellas ganaron Los Juegos Olímpicos Viales Ni más ni menos Ni más ni menos Recordemos que El viernes arranca Argentina A la noche Arranca la selección Masculina El camino Frente a México Después se va a entrar Canadá Bulgaria Bélgica Polonia Chile China China Mejor dicho Y Países Bajos Solamente Dos Pupos Para los Juegos Olímpicos de París 2024 En el Prolímpico de China Que está Jugando Está por empezar A jugar La selección De Marcelo Méndez Cada partido Será realmente Importantísimo En el camino Pelota Para Ledesma Pega en el bloqueo De Boca Si viene Ponzo Fuera Gancha La trienca Ponzo Con un ataque Recto Tiene un 9 a 3 Y ahora River Con mucho más error Pide tiempo Lorena Góngora Buscamos el margen de error Estamos pegando Todo afuera Y hablamos Que no busquemos Ni bar Busquemos filtrar Busquemos manos afuera Dediquimos los huecos Y estamos pegándole fuerte A nada Somos nosotras Las que estamos errando De los puntos que tienen Son errores nuestros Ordenense Y bueno En tu posición La tenés al fondo Tenés la floja ahí Dale 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 Bajar el nivel de error Buscando Mayor precisión En los ataques Lorena Góngora Recordemos que en el 2019 También en China En Ningbo Clasificó la selección masculina Aquel fue un cuadrangular Sí Finlandia Finlandia-China Y me está faltando Un rival Ya voy a recordar Pero Allí clasificó a Argentina Frente a China En el último partido Tenía que ganar dos centros Ganó En aquel año Con una semana De diferencia Argentina Clasificó los Juegos Olímpicos Y ganó los Juegos Panamericanos Allí en Lima Con dos equipos diferentes Ahora Hay otra distancia Entre los Juegos De todas maneras Se ha ido El calendario Los Panamericanos Veremos con qué equipo Va a nuestras selecciones Tanto femeninas Como masculinas Y otro sistema De clasificación De lo que fue Para Tokio Por ejemplo Hay doble cambio En River nuevamente El ingreso De Guadalupe Blanco Y también De la opuesta Macarena Lo Baglio Mucho más duro Este sistema De clasificación Con ocho equipos Durísimo Tremendo La verdad Porque ya no se tienen En cuenta Los torneos continentales Entonces bueno Hay que estar Clasificado En el preolímpico O luego por ranking Pero el ranking Que va a ser En junio del 2024 Después de la BNL Hay punto Del millonario Ahora Que quiere descontar Tiene que encontrar Alguna acción Donde Comenzar a trabajar El partido Por ahora Boca Se le está haciendo Muy muy complicado Muy buenas defensas Del equipo Del señor Ayona Gracias Andrea Omedes Canadá Era el tercer rival A la mamá De Azul De Azul Gracias Gracias Siempre tan atenta Mirá como internó Gifonzo A Martu Ibas Perdón Martu Castro En este caso El punto del equipo Millonario 10 a 5 Estamos en la pantalla Pública de Deportes Con la fecha Número 8 En el superclásico Aquí en la Poponerita Saca otra vez Ailén Ponzo Corre Candela Le va a quedar A Natalia Buscaba la paralela Y la engancha Con fortuna Ahora El punto es del equipo De Boca Cortó bien ese momento Donde estaba complicado En saque En recepción Boca Por el saque de River Corta bien Con ese ataque Lleva a Natalia Pelota de Caballero Se viene Ciampo Va de zurda La levantan Se viene Caballero Otra pelota más Allí se venía El latigazo De Lobacli La Chuchu Cosar Que hace todo bien Allí Encontró el hueco Sabía que Caballero Estaba en zona De armado Y abandonó La zona 5 Hacia allí Fue el toque De la Chuchu La había adelantada La libero Y de manos altas Busca Bien al fondo De la cancha Para Seguir sumando Para Boca Que ahora saca 7 De ventaja En este segundo set Qué buena búsqueda La Chuchu Cosar Que lleva 4 puntos En el partido A ver qué pasa Con esta acción De River Que va con Lovaglio Y ahí una muy buena defensa Otra vez de Boca Gran partido En defensa Lo decía el señor De Rose Defensa y contraataque Además La justicia De las atacantes Para sumar Después de la defensa Duplica la distancia Ahora En esta perdió La oportunidad De sumar El tercer punto De contra En el set Perezaín Con este error En el contraataque Se viene Ledesma Encuentra El saque Violeta Y otro más Para El Seneise 13 a 6 Allí está Holzmeister Tercer error De saque De River En el parcial Ciampo Para Lovaglio Pasa Con lo justo Bien por Maca Otro más Para El millonario Que frenó El doble cambio Porque va a apostar Al saque A ver Gira Macarena A ver Que pasa Con el saque De Lovaglio Con el flotado Largo Se queda igual El doble cambio En cancha Veremos que sucede Con la próxima Acción Será el saque De Candela Díaz Lleva el saque Pero está el cielo Y se viene otra vez Lovaglio Mirá Se la defendieron La pasa Chuchu Llega Caballero Primer tiempo Con Garibaldi Adentro La bocha Punto del equipo De River Estaba Atento El señor Romano Quinto punto Para Garibaldi Insisto Que arriba Agarra la pelota En este caso Arrastró Hacia la zona 1 Daniela Ciampo Lleva la chef Descargando Díaz Primer tiempo Con Holzmeister Otro más De la central Cuando le llega El pase Juega con las centrales Y ellas responden En este caso Está un poquito Adelantada La defensa De River Ya le están Haciendo muchos puntos Ahí A zona 5 Pero por supuesto Que cuando juega Con la pelota cómoda Ahí puede salir Con las centrales Complica mucho a Boca Lleva a gozar Ponzo Pelota al cielo Otra vez va Ailén Filtrando a Ailén Se lamenta todo Boca Porque se ve que tenía La jugada preparada En la defensa Mirá el tuco Está Impaciente El señor Ayona Agitando ahora Para sus dirigidas 15 a 9 Mirá el Edesma Sería el Edesma Abrazo grande Para Lleva Almacera Que está mirando El partido Mano hacia afuera De Natalia Bien por Nosach Otro más Para Boca Irá con el saque De Julieta Holzmeister Nosach que igual A la línea De máxima Anotadora Junto a su Compañera Pérez Zahín Se viene Puli Bien por Ponzo Pelota alta Para que llegue Aquí en Cianpo Cianpo No me digas que Ah doble golpe Mirá Se va a cerrar Ahora si el doble cambio Vuelven Ana y Vega Y de Entrepo Un saludo para Marce Tula Que siempre escribe Y dice que está cenando ¿Qué está cenando? A ver Salteado de vegetales Con arroz Pérez No me diga con qué Salteado de vegetales Con arroz Compota Ok ¿Con qué marida? Un té No Está tomando con un té De frutos rojos Vino blanco Bueno Bueno Está bien No está bien Un día que acierta No 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 Está mejor Bueno pero hemos hecho mucho Para que mejore Sí Hemos insistido Un abrazo grande De toda la gente Que nos acompaña En cada partido Hace 10 años Estamos Con este Torneo Metropolitano Aquí en la pantalla Pública de Deportes Y hoy es Noche de Superclásico Aquí Saca De Entrepo Mirá Qué bien Candela Cómo baila Candela En el armado Qué bien Girón Qué bien Pérez Sain Boca hace fácil Cada una de sus acciones Qué gran partido De la opuesta Que lleva 8 puntos Hasta aquí Qué bien agarró La diagonal Y qué bien El armado De Candela Díaz Estíamos rescatando Ahí esa pelota Para Pérez Sain Y le va a dar Bomba A ver Bomba de Pérez Sain Bien por Caballero Partidazo de Caballero Subir Fonso Aparece Zavala Otra vez Ahí le empica En el bloqueo La levanta Natalia Mirá Vivas El armado Para Pérez Sain Astuta Vivas Y viene el toque De Vega Lo grita La formoseña Punto del Equipo Millonario Que descuenta Hay 7 de diferencia Y sorprendió A todos Con ese toque Parecía que armaba El primer tiempo Y no llegó La defensa Partido 18 A 11 Y al saque Aguilén Ponzo Pensativa Góngora Lleva la punta Receptora Para Martu Castro Pelota Para la Chuchu Otra defensa De Caballero Que la pinta Y ahí Tapa Tapita Tapón Tremendo bloqueo De Vicky Zavala La de Arrecifes Otra vez Dice presente Las alturas Del bloqueo Zeneise Deslució un poco Lo que fue La defensa De la Líbero Caballero Que está jugando Un partido Descomun Allí va Natalia Nosach Caballero Vega Pelota para Del Trepo Allí está Martina Vivas Otra vez Para Persain Pelota que vuela Y no baja Por eso el punto Es para El conjunto De River Que mete Cambio Cambio Para sacar En lugar De Violeta Ledesma La número 14 Ingresa Carola Schmidri 19 a 12 Saca Carola Lleva Zietric Pelota hacia atrás Se viene Zavala Zavala La levanta Ponzo Y llega Del Trepo No Le quedó Corretita La bocha Otro nuevo punto Para el equipo De Boca Que ya está En zona de cierre Y tiene una buena Ventaja En este 20 a 12 Y qué bien Y qué bien Está Zavala En esa pelota En la caminada Muy efectiva La central Que también Dominó En bloqueo En este set Zavala Saque corto Le queda La Chuchu Vuela Vuela Se le fue La tuvo Y se fue lejos Punto Para River A ver qué pasa Con este saque De Vega Se vendrá El flotado De Anaí La buscan A cosar Pelota Para Díaz Y Pérez Aink Se da De la misma Forma Pelota Que vuela 20 a 14 Se acerca River Gracias a Algunos errores De Boca Pero todavía La ventaja Para las cenizas Es amplia 6 puntos 20 a 14 Quinto error De Boca En cancha De lo que llamamos Errores no forzados Tranquilidad Pide el señor Ayona Allí va Vega La deja en la red Y otro más Para El Zeneise Mirá cómo está La charlita Ahí en el centro 21 a 14 Al saque Candela Díaz No se vayan De aquí Porque está perdiendo El Inter No está jugando Messi El Inter De Miami Gracias a Mariano Langui Que me dice Hoy no repasaste Que cómo está el Inter Está perdiendo 2 a 0 Sin Leo Sin Leo A ver qué pasa con Vega Se ve el Siampo Tiene doble Busca largo Bien por Dani Siampo Bien por la Chef No ha tenido mucha participación Ahora Chef Cuántos puntos Dos puntos Uno en el primer set Y ahora el primero En este tercer parcial En este segundo parcial 21 a 15 Y ahí va Dani Buena bomba de Siampo Llega Castro Brota pintadísima Para Pero Zaina Fuera no Adentro Mirá se la meta Caballero Hizo vista Pero se le fue Por un poquito A la buena De Victoria Caballero Y otro más Para el Seneise 22 a 15 Domina Boca Desde El primer set Que recordamos Fue por 25 a 18 Ahora estamos 22 a 15 Igual a Chuchu Cosar Allí estaba Ailen Ponzo Pelota hacia atrás Para Marto del Trepo Busca largo Ataja Cosar Y le queda Pérez Sain Allí está la cobertura Desde el Trepo Le queda Ponce Y no pasa Ponzo Para mí fue Pérez Sain Otra vez 23 a 15 El Seneise al frente Y ahora hay nuevo tiempo Pedido por Lorena Góngora Boca dominando En el rubro de bloqueo En este set Haciendo traiciones Me queda adentro Tengo que ir bien acá No me meto abajo Muy largo Pero estamos cerrando El golpe muchachos No lo cerremos Busquemos zona También en la floje Estamos pegando Todo el tiempo Sobre la carrera Corro para un lado Tiro para el otro Cambio la trayectoria Vamos Haciendo hincapié Lorena Góngora En evitar Las manos Del bloqueo rival De trabajar Mejor los puntos Si bien En el primer set El contraataque Fue la máxima Diferencia Que hizo Boca Está sumando más En bloqueo En este set Y hay más error Y hay más error de River 23-15 Esa es la ventaja Esa es la ventaja Para las Ceneises Ahí vemos El último punto Allí va Cosar Fue el décimo punto De Pérez Zahín Máxima notadora Del partido Ponzo Vega Garibaldi No la pueden adivinar Para Bianca Fue arriba La garra Garibaldi Otro más Para Bianquita Se va a cerrar El doble cambio Perdón El cambio en River En realidad Vuelve Violeta Ledesma La central A la red Bianca Garibaldi De buena Buenos primeros tiempos Se está mostrando Va al saque Sexto punto Garibaldi Buen flotado De Garibaldi Atendiendo a la Chucho Punto De Garibaldi ¿Cómo fue correr Pérez Zahín La bocha Está bien Sí, sí, sí La central Es la máxima notadora De River Ahora con 7 Y va de nuevo Bianca Otra que estuvo En los mundiales En el mundial Mejor dicho A ver qué pasa Con Candela Pérez Zahín Quiere empujar Del trepo Se había caído En la defensa Vega Dama Y caballeros Boca Tiene un nuevo set Ball El primero En este segundo set Al saque Hobsmeister Encima Julieta Derechazo largo Ponzo con lo justo Llega Vega primer tiempo Con Ledesma Bien por Ledesma Ahora Partido 24-18 Mirá cuando llega El primer punto De Ledesma En el partido Buena pelota Rescatada ahí Por Ana y Bea Que deja sin bloque Valedesma Sacará del trepo Allí va Martina Martina También recibe Que es Castro Y la defensa Desde el trepo Llega Vega Pelota cruzada Para Ponzo Busca largo Allí estaba Cosar Que la pide Sin embargo Va con Coni Punto de Constanza Perezain Y damas y caballeros Se terminó El segundo set Al igual que el primero Por 25-18 Boca Juniors Se pone 2-0 En este super clásico Aquí en la pantalla De Deporte B Nosotros hacemos La pausa Ya volvemos Señoras y señores Ahora sí Tenemos con quién Tenemos alguien Que no tenía Por qué agarrar Y teniendo la deuda Más grande Que un país Contrajo en la historia Agarró el fierro caliente Igual Tenemos problemas Es verdad Pero no por eso Vamos a dejar De tener científicos Hospitales Tener clases Donde casi nadie llega Tenemos campo Tenemos ríos Y mucha gente Que la rema Tenemos a Juan A punto de recibirse A Romina Que va por el Nobel Y uno que te pone la firma Para que nunca Te dejen afuera Porque ¿Sabés qué es lo mejor Que tenemos? Argentinas y argentinos Que ahora pueden decir Tenemos con quién Tenemos con qué Unión por la patria Sergio Massa Agustín Rossi Candidatos a presidente Y vicepresidente Lista 134 Precisamos volver a ser Un país normal Juan Schiaretti Presidente Florencio Randazzo Vicepresidente El voto que vale Para ser un país normal Hacemos por nuestro país Lista 133 Te propongo un país ordenado Con 190 días de clase Y no con sindicalistas Que dejan las aulas vacías Por sus negociados Un país ordenado Con cárceles de verdad No aguantaderos de delincuentes Que siguen robando Desde adentro Con sus celulares Un país donde la decisión Un país donde la decisión de usar pesos O dólares Sea tuya Te propongo terminar con el kirchnerismo De verdad Y para siempre Te propongo ordenar No destruir Este país que te propongo Es el que millones de argentinos queremos Argentina tiene que ser un país ordenado Es ahora Y es para siempre Patricia Bullrich Luis Petri Candidatos a presidente Y vicepresidente de la nación Juntos por el cambio Lista 132 Continuamos aquí En la Bombonerita En el Luis Conte Estamos Para este Boca 2 River 0 El primero Fue por 25-18 Y el segundo También Por 25-18 Y las estadísticas Dedicadas Al ex Boca Pato Newton En la voz del señor Martín de Rosa Abrazo grande Para Pato Newton El gran central Que tenía el volevo El Neuquino Bueno 5-0 5-1 en bloqueo Ahí está una de las diferencias De este segundo parcial En la anterior hablábamos del contraataque Aquí no hubo diferencia de contraataque Pero sí En los errores Fíjate lo que entregó River Sobre todo por errores de saque Después errores en cancha parejo Entonces 5 puntos de diferencia por error Más 4 puntos de diferencia En lo que tiene que ver con el bloqueo Ahí está la explicación De este segundo parcial La máxima notadora Connie Pérez Sain 12 puntos Gran partido Para la opuesta Que tiene Boca Juniors Y que hoy Domina como máxima notadora 7 para Carivaldi La máxima notadora De River Un cambio en River Para este tercer set Cambio de opuesta Macarena Lobaglio está en la cancha En lugar de Martú Del Treco Allí está Lobaglio Al lado de Garivaldi Y River Que buscará Recuperar con el cambio De opuesta Ahora Este tercer parcial Que arranca Con el saque De Vega Y pasa Con el Maestro Una vez Corriendo el hombro Sacando el brazo La central Punto para Boca Arranca 1 a 0 El Seneisen Boca jugando Cómodo Por ahora En el primer set Como decíamos La ventaja Y la diferencia La marcó De contraataque En el segundo De bloqueo Y ayudaba Por los errores De saque De su rival Veremos Qué pasa En este Tercer parcial Que empieza También con el error De Boca En el santo 1 a 1 Estamos Le llega a Siampo Descarga Siampo Pega en el flex Que la levanta Con el Maestro Y la pasa Del otro lado Candela Díaz Primer tiempo Va Garivaldi Defensa De Díaz Castro Para Pérez Ángel Que no pasa Buen bloqueo De River Otra vez Pérez Ángel Bien del bloqueo River Por eso toca el fondo Y nota que se limpia Para Ponzo Otro bloqueo Esta vez Del Cerece Llega con lo justo Nos hace La arma La chuchu Mano hacia adentro Y bloqueo El equipo Millonario A través de Aileen Ponzo Punto de River Ahí cerró bien El contraataque River con bloqueo Pero Boca Trabajando Todas las pelotas No se queda Con que Pegan el bloqueo Sino que la recupera Buen saque Otra vez De Ciampo El toque Desde la chuchu La recupera Ponzo Va con el toque También Y allí la recupera Candela Queda la chuchu Manos afuera Manos afuera Manos afuera Punto de la chuchu Cuidado chuchu Cuidado Casi se cae Verá que personalidad Destacada del deporte Y el reclamo De la gente de River Que decía Que no tocó Esa pelota En el bloqueo Allí va La chuchu Cosar Pelota para Lobaglio Filtra Lobaglio Punto Punto del equipo De River A través de la opuesta Lobaglio Que ha sido La opuesta Que tuvo Que tiene Mejor dicho Valena Góngora Para este Tercer Parcial 3 a 2 Allí va Garibaldi Saca Garibaldi Buen saque Todos rasantes Lo saque de River Ahora Allí va Ponzo Vega Hacia atrás Para Ciampo Manos adentro Punto del millonario Otro más Con la fortuna Del manos Y adentro Bien por la chef Ahí trabajando El contraataque Desde Su posición De zaguero Saludo para Fernando Sorge Que dice Que le manda Un beso A todas las Categorías Del club Defensores De Urlingham Que están mirando El partido También para Mar Manzi Que dice Vamos las guerreras La familia Manzulla De Mupol Mensajes Que nos llegan A través del twitter A través del hashtag Bolling Deporto B El agradecimiento Como siempre A todos y todas También nos llega Que el 28 y 29 de octubre En Chascomús La asociación argentina De Maxi Volley Estará organizando La copa Hernán Casamiquela En homenaje En homenaje Al árbitro internacional Que también Ha sido este año Un abrazo grande Allí estará Nuestro compañero Fabián Darío Relatando el partido Nuestro colega Gran homenaje Ahí va Lovaglio Pelotas que se le pasa No Qué bien llegó Candela Pero qué bien llegó Candela A una mano Lo armado Para Zavala Otro más Para el Ceneise Que rescata Una bolcha complicada Que se pone a 1-5-4 Estamos con Marina Butrón En los comentarios El señor Martín de Roce En los números En las estadísticas ¿Quién les habla? Hernán Falabella Fecha 8 del metro Que lo tiene A estudiantes Después del gran triunfo Frente a Ferro Como único puntero Del torneo Es que Boca No le quiere perder Pisada Mirá No pasa Pérez Sain Ahora No perdón Era Natalia Discúlpeme Hay muchos parecidos Acá Y usted sabe Que con la vista Que estamos manejando Yo me confundí Con un bloqueo De aquel lado 6 a 4 A ver qué pasa Con este saque De Ponzo Bien por Castro Va hacia atrás Con Zapala Y otra vez Ponzo En la defensa Se mire Vega Para Ciampo Manos y adentro Por eso estaba Caballero Otra vez Ciampo Tiene doble Va a aflojar Llega Zavala Y otro punto más Para el equipo de River Que está ensuciando pelotas No está jugando con potencia Está jugando con otro juego Un poco más sucio Un poco más inteligente Recuperando más la pelota Y muy bien por Dani Ciampo Cambiándole el ritmo Ahí con ese toque Sumando de diferentes formas Quiere pasar Natalia Quiere pasar Natalia Pero no puede Allí está Paponzo Puedo tapar a Lovaglio Con el latigazo de Lovaglio La defensa de la Chuchu Otra vez para Los Hach Que la baja Bien por Natalia Bien nuevamente por la defensa De la Chucosar Ahí en el fondo De la cancha de Boca Boca se reconstruye Y puede De contraataque Volver a sumar Allí va el saque De Nosach La pelota que le queda A Ledesma Y otra vez Candela Para la Chuchu Va por el toque De manos altas Hay recuperación de Rivers Recibiré Fonso Fuera Otro más Para El equipo de Boca A través de los errores De Rivers Se recupera El salencio Y va Natalia Caballero Venga para Siampo Ahí bloqueo El equipo de Boca Otra vez Siampo Quiere ensuciar Bien en el fondo Allí la barrida De Nosach También hay barrida Aquí de Ponce Por otro al cielo Para Siampo Tiene doble Busca largo Otra vez Nosach Llega Candela Qué bien trabajó El armado Y va a llegar Siampo La pasa del otro lado La chance es de Boca Pelota complicada Va para la Chuchu Qué diagonal De la Chuchu Por el amor De Jesús Un paso De la Chuchu La línea Qué buena manera De cerrar Un gran punto En este partido Ahí sobre la línea En la posición Donde estaba Arivaldi Caballero Perdón Gran cierre De la Chuchu El sexto punto Para Chuchu Sare En el partido Si viene Vega Pelota para Siampo Bomba de Siampo Mirá El Toto Como quiera Como dar el bloqueo Más acá Mirá Da indicaciones En cualquier momento Basta un avión Para que venga más diagonal Mirá, mirá, mirá Como le dejan Toda la diagonal ahí Para que Ataque Esa pelota Aquí está Martu Castro Pelota Para Zavala Otra bomba De Zavala Efectivísima Zavala Gran efectividad De la central Zeneise Cuando llega La pelota Perfecta A la recepción De la libero De Martu Castro Que es la libero De recepción Martu Vivas Es la de defensa Y bien por Zavala Otra vez cerrando Ese primer tiempo Segunda jugadora Que llega A las dos cifras En el partido 10 puntos Para Vicky Zavala Quiere romper Siampo Pero en el fondo Estaba Nosachi La que rompe Es la Chuchu Pero se le escapa La pelota Pega en el fleje Y un nuevo punto Para El equipo De River Partido 9 a 8 En favor Del millonario Allí va Anaí Vega Cerca Anaí Ahí estaba Castro Y ya para Pérez Zayn Que bien controló No se desespera Cuando no llega Perfecta A la recepción No puede salir Primeros tiempos Pero tiene A su opuesta Ahí muy efectiva En esa paralela Sacará Candela Díaz Llega Con lo justo Siampo La pelota de Vega Que largo Peló Lobaglio Que bien La opuesta Como está Laburando Cada pelota Y otro más Para La número 3 de River Ya tiene 5 puntos Lobaglio Buscando Buscando Esa pelota Alta Bien al fondo De la cancha No la puede controlar La defensa De Boca Saca Siampo Fuera Y otro más Para el equipo Se le dice Pero tal vez El inicio De set Más parejo De los que vimos Hasta ahora Con ambos equipos Mostrando Buenas acciones Veremos Si Boca Lo puede cerrar Entre eso River Es fuerza Iguales Si viene Lobaglio Lo deja en la red El punto Del Se le dice Y ahora pasa Al frente Pero el saque De la Chuchu Cosar Y si va María Ángeles De Tortuga Santa Fe Garibaldi Encontraron A Garibaldi Pelota hacia atrás Para Pérez Sain Busca largo Defensa a un puño Llega Garibaldi El arma Arriba Para que llegue Ponzo Caballero Otra vez Para Ponzo Llega Martino Vivas Pelota Para Natalia Mirá que defensa Mete allí Vega Le va a quedar Otra vez A Ponzo Fuera Punto de Boca Lo encontró La cancha Ahora Ailén Y otro más Para el Sereice Y nuevo error De River Que le da Punto a Boca Aunque Vemos puntos Más largos No el error Tan directo Como fue Los errores De saque Por ejemplo De River En el segundo set 12 a 10 Le lleva a cosar Se le escapa La bocha En la recepción De Ponzo Por eso De la chance De la chance De contra Para Boca Con Natalia Punto de Boca Otra vez Natalia Nosatch Y lo va a frenar Lorena Góngora Porque River Que lo ganaba Vamos por uno Ahora lo está Perdiendo Por tres Tres A diez Vamos al bando Y vamos Le damos Con la pelota De exclamativa Que queda dentro De la cancha Vamos arriba Muchachas Está largo Los ataques largos Vamos arriba Tres pelotas De recepciones No estamos Pero estamos Batiendo todo Le damos La negativa Y acomodá La pelota Para que tengamos Mejor opción De ataque Vamos 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 Un abrazo Un abrazo Para Max Iglesias Desde Bariloche Que está mirando El partido Para toda la gente Del Bariloche Vole y Club Que organiza en octubre La tercera etapa Del Bariloche Vole y Tour Otra vez Parece que en octubre Se hace todo Porque no voy a poder Estar tampoco Así que Le mando un abrazo Grande Octubre No será mi mes O si O si Pero bueno Hay muchas cosas No será su mes En el país En el país Pero la verdad Que hay muchas cosas Mucha actividad Hermosa actividad También los juegos De la UTN Bueno Un montón de cosas Abrazo a la gente De Bariloche Lo Baglio Lo puede pasar Porque está bajo Holzmeichel Otra vez Lo Baglio Rompe el bloqueo En el fondo Estaba la Chuchu Que tiene Boca Con Pérez Sain Pega en el bloqueo No llega a llegar Otro más Para Boca Otro más Para Pérez Sain Que está jugando Gran partida Gran figura Del partido Con 14 Boca trabajando Mejor los puntos Otra vez en defensa Y bien Por Pérez Sain Que está Incontrolable Para la defensa De River En los contratajes Ahí está Ahí está Con Tuco Robert De Niro Ahí está Linchada de Boca Siempre acompañando Aquí la bombonerita Pega limpia Para Ponzo Que no pasa Ponzo Otra vez Julieta Holzmeister Le engancharon La diagonal Y el punto Para Boca Que ya tiene Una buena ventaja Cuando promediamos El tercer set Cuarto punto Para Juli Holzmeister Primer punto De bloqueo 25-18 Para Boca 25-18 Para Boca En el segundo También Llega Caballero Vega Primer tiempo Araña La bocha Garibaldi Mirá como la pasó Desde el suelo Porque pegaba En el bloqueo Le va a quedar A la Chuchu Va a aflojar Y llega otra vez River despatarrado En la defensa Y se viene Siampo En el fondo La Chuchu Pelota para Candela Y esta es Natalia Otra vez Manos adentro Todo bien Y se vienen cambios En el equipo de River Porque Boca Tiene seis de ventaja Porque prolija Las defensas Y logra sumar Más de contraataque Ahora el ingreso De Constanza Nota Por Airem Ponzo Cambio de punta Receptora Centro de River Constanza Nota Hermana de Candela Adentro la pelota Adentro la pelota Punto desde el saque A través de María Ángeles Cosar La Chuchu Partido de 17-10 Gran flotado De La Chuchu Cosar Que pega Sobre casi la línea En el fondo De la cancha Y ya saca siete De ventaja Boca Siete puntos también Para María Ángeles Cosar Pelota que pasa Del otro lado Bien por la Chuchu Saque corto Llegaba Caballero Está clavado River No puede salir De esta recepción Insisto Lo ganaba por uno Lo pierde Por ocho Dieciocho a diez Vamos a recibir Estamos esperando Que la libro Barque todo Vamos a recibir Y vamos a atacar Muchacha Es ahora Que están esperando Vamos muchacha Ahora Agresividad En la recepción En este caso Lore Góngora Segunda máxima Anotadora Hasta aquí En el partido Natalia Nosach Con once puntos Diez tiene Vicky Zavala Catorce Sigue teniendo La máxima Anotadora Pérez Zahín Hasta aquí La línea De las tres máximas Por el lado Del Boca Boca dominando En todos los rubros Ahora Desde el saque De María Ángeles Cosar Presionando a River Que no puede resolver En recepción Y tampoco en ataques Detalle casi obvio Pero que ha sucedido Y es un dato De la realidad No ha hecho cambios Boca No necesitó Ninguna jugadora Que ingrese desde el banco Allí venía Lobaclio La defensa Es de River Otra vez Lobaclio Pega el Holmeister Bloqueo alto El de Boca por allí Y va Lobaclio Otra vez La manda A Neptuno La pelota Otro más Para Boca Está trabado El equipo de River No puede salir De esta recepción Lobaclio que había tenido Un buen ingreso En el partido Bueno empieza A encerrarse El bloqueo Mirá la gente de Boca Como empieza a disfrutar Ahora entró Martina del trepo Por Lobaclio Diecinueve A diez Ahí va la Chuchu Llega nota Garibaldi Afuera Otro más Para Boca Y ahora duplica La ventaja Veinte a diez Allí va la Chuchu Cosar Ahora sacando largo Frente de Caballero Volvió loca A la recepción Del equipo de River La Chuchu Con su saque Saque corto Saque largo Saque al medio A la libro A la punta Delantera Le hizo mucho daño Y River Ayudó también Con sus errores Sobre todo en ataque Ahora logra cortar Con este ataque De Dani Ciampo Y tiene el saque Agradecimiento Para Dani Ciampo Que la semana Estuvo en el noticiero De Deportes B Viviendo la previa Del partido Saque afuera Ahora de River River En otra sintonía Ya En este Veintiuno a once Y Boca Con el envión Para Intentar cerrar Ya el partido Allí está La hinchada Como siempre Acompañando Las miradas De De la gombra Del Tupayona Boca No suelta Boca Lo quiere liquidar Veintiuno a once Sigue haciendo daño Con el saque Y a Holzmeister Otra vez Lleva Julieta Holzmeister Así estaba nota Pelota al cielo De caballero Le va a quedar a nota Quiere romper Hay toque de red Hay toque de red Todos los errores Lo tiene River 23 a once Encena triunfo De Boca Nomás Lleva Julieta Holzmeister Lleva la central Pelota que se le pasa En la recepción Hacia atrás Para la Chuchu Pisa la Chuchu Era zaguera Por eso pisa la línea Y el punto es para El equipo de River Lleva Marcos Del trepo La apuesta Al saque Buen saque Para Díaz De toques de Natalia Se viene River Con Ciampo Con el toque Llega Pérez Sain Candela Pelota para Y el partido de River La pasa otra vez Pérez Sain Y se viene otra vez Vega para Ciampo En el fondo Otra vez Díaz Pelota de Castro Para Natalia Gran partido también Ha resuelto Todo lo que le tocó Natalia Nosach Cuidamos el caballero Boca Boca tiene el match Ball del partido Bien repartido el juego De Boca En ataque Y en contraataque Y Nosach También importante En ese rubro Lleva Pérez Sain La de la figura Si no La figura Que va al saque Esperá lo quiere cerrar Con su saque Si estaba nota Pelota al cielo Si viene nota Si viene nota Pega en el bloqueo Y esta es viva A ver que pasa con Díaz Si viene esa bala Gran defensa del Ciampo Y Boca tiene paciencia Y va otra vez Con Natalia La deja en la red El punto El punto para River Que le pone suspenso al final Abrazo a Majo Méndez Y a toda la gente de Jujuy Que está mirando el partido A todas las chicas El sub-18 de Boca En especial Martín y Valentina Que están aquí mirando El juego 24 a 13 Y si viene el saque De nota La deja en la red Damas Y caballeros Se terminó El superclásico Aquí en la bombonerita Boca Con una gran actuación En frente A River Se queda con el clásico En una tremenda barrida Por 25 a 18 En el primero 25 a 18 En el segundo Y por 25 a 13 Suma tres puntos Fundamentales Para no perder la pisada Al equipo de estudiantes Seguir prendida En lo más alto del torneo Muy sólido El juego de Boca El equipo de Eduardo Bayona En el primer set Dominando sobre todo A través del contraataque En el segundo También le sumó El bloqueo Y en este tercero Hizo mucho daño Desde el saque Sobre todo Muy bien Uno de los escoltas De estudiantes de La Plata El por ahora puntero De este torneo Metropolitano Allí está la foto Desde el inicio Constanza Pérez Ahí Felicitaciones Imagino la alegría De ser la figura En un superclásico Sí, sí La verdad Que no me pasaba O sea Nunca en la vida Me pasó Así que estoy Modo shock Pero nada Me siento re bien Re contenta El equipo Me re apoya Y nada No hubiese sido esto Por ellos también Bueno Es difícil Tomar el cetro Tomar la responsabilidad En un equipo como Boca Que viene de ser multicampeón Y además El rol de opuesta Por el que han pasado Varias grandes figuras ¿Cómo te recibió el equipo? ¿Y cómo te sentís ahora Dentro del equipo? Desde el día uno Que llegué La verdad Que 10 de 10 La tensión Las amo Las amo Y sé que voy a mejorar Mucho más acá Así que estoy Re contenta Las amo Las amo Se nota que es San Juanina ¿No? Se nota que es San Juanina Bueno, un año muy importante Para vos Selecciones de base Ahora Esta historia con Boca ¿Cuál es el objetivo personal Para vos en esta temporada? Objetivo personal Nada Poder ganar la liga Creo que Tipo grupal Y personal Nada Mejorar Que es mi objetivo Que tengo todos los años Toda la vida Y poder llegar A mi máximo rendimiento Más que nada Constanza Fuiste la figura 14 puntos Máxima anotadora Ahí tenés la cámara Para dedicar el premio Río Uruguay Seguros Bueno Le mando un saludo A toda mi familia Que me están viendo Si me están apoyando Y se quedaron Hasta muy tarde Para ver el partido Así que nada Los extraño mucho Besos ¿De qué localidad De San Juan? De Santa Lucía Le abrazo Para toda la gente De Santa Lucía Felicitaciones Ahí estaba Constanza Pérez Zain Con la máxima anotadora La figura Gran jugadora De este Boca Juniors Que hoy Se quedó Con el Super Clásico Partidazo De la opuesta Y San Juan Que sigue Sacando figuras ¿No? Este Cuando no Un Un O una San Juanina Figura De un partido Bueno Me quedó En el medio Tengo el honor De que No era el medio ¿No era el medio? Esperá Rotamos en vivo Marina que tiene que ir Acá al centro Usted tiene que ir para allá Yo tengo que ir para allá Mirá como paso por acá Ahí está Perfecto Ahora sí Rotación en vivo Como un equipo de bola Nos tocó No nos están enfocando igual Así que tranquilos Están enfocando a los jugadores de Boca Que se llevaron esta gran victoria En el Super Clásico Y están ahí Siempre protagonistas En este torneo metropolitano Segundas Después de Estudiante de la Plata Partido realmente contundente Sobre todo lo que hablábamos En el primer set El contraataque de Boca Después empezó a aparecer El bloqueo Los errores Bueno Lo terminó definiendo El tercero Parecía un poco más parejo Pero terminó sacándole Muchísimas ventajas Insinuaba a River En una recuperación Pero Boca fue mejor A lo largo de todo el partido Nosotros nos vamos despidiendo Semana próxima Vamos a estar en la Plata Si mal no recuerdo Jugando o no Así que nos vamos a dirigir Hacia la ciudad de las diagonales Yo me despido Por un tiempo largo El agradecimiento A todos y a todas Como siempre Por habernos acompañado Y bueno Lo dicho Realmente un partidazo Entre River y Boca Boca que está de menos a más En el campeonato Estudiante que está bancando La parada Ferro que está jugando muy bien Se viene San Lorenzo también Así que un gran torneo Aquí en la pantalla de Deporte B Que va a continuar El próximo miércoles Como siempre En la pantalla pública de Deporte Chau, chau